Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Rechazado por otros niños debido a su mal humor y su baja estatura, era un chico solitario con sueños de gloria. Vivió sus últimos años exiliado en la minúscula isla de Elba, donde nuevamente solo y sin mucho que hacer soñaba con lo que pudo haber logrado. Pero sus hazañas entre tanto fueron muy reales. Fue el mejor estratega militar de todos los tiempos y logró construir un imperio de alrededor de 42 millones de personas. Hoy en Biografía, la historia de aquel pequeño hombre que se elevó sobre Europa, Napoleón Bonaparte. Por un corto tiempo, Napoleón pareció ser todo para todos, quizá el más grande comandante militar. Fue también un prominente jefe de Estado. Con una mentalidad brillante y una asombrosa capacidad de liderazgo, impulsó a Francia hacia una gloria nunca antes vista. Pero también la hizo caer de rodillas cuando su genio y su ego se hicieron incontrolables. Hoy en día, casi dos siglos más tarde, el impacto de sus acciones se siente alrededor del mundo. Napoleón Bonaparte, la gloria de Francia Para Napoleón, el camino a la gloria comenzó en Córcega, una pequeña isla mediterránea en la costa de Francia. Los Bonaparte vivían en un pueblo porteño llamado Ayacchio. Su padre Carlos era un abogado prominente y descendiente de la nobleza italiana. Su madre Leticia, también de sangre noble, era considerada por algunos como una de las mujeres más atractivas de la isla. El 15 de agosto de 1769, durante una misa en esta catedral, Leticia comenzó a tener dolores de parto. Ya que la casa quedaba a pocos minutos del lugar, decidió hacerse camino. Pero al llegar a la casa, no pudo subir las escaleras hasta su cuarto, teniendo que dar a luz a Napoleón en este sofá de una de las salas de estar. Desde su nacimiento, Leticia le inculcó la sensación de ser alguien muy especial. Era una mujer muy determinada, era un gran realista. Napoleón tenía un buen sentido de su propia importancia. Creo que su madre le dio eso. Su madre, aunque siendo un realista, siempre pensaba que sus hijos pudieran hacer nada. Aunque los Bonaparte pertenecían a la clase noble, no eran adinerados. Vivían en una buena casa y ocupaban un lugar destacado en la comunidad. Pero el dinero era escaso. Criaron a sus hijos dentro de un sistema de valores muy realistas. Cosa muy natural entre los corzos. Si alguna vez existió una isla donde un guerrero debía nacer, Córcega era la elegida. Por siglos, los hombres de Córcega hacían de la guerra una forma de vida. El año en que Napoleón nació, la isla se encontraba luchando por su independencia de Francia. En sus primeros años, Napoleón fue un niño carismático y generoso, aunque a menudo peleaba. Esto último era normal, ya que para los corzos, esta era la actitud que todo niño debía tomar para demostrar su hombría. El orgullo, la venganza y el honor estaban estrechamente vinculados. A los nueve años, Napoleón recibió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia. La sola idea de ser soldado lo mantenía fascinado. En Córcega, cuando su madre le daba pan para la escuela, lo intercambiaba a los soldados de un fuerte cercano por raciones militares, con el argumento de que tenía que comenzar a acostumbrarse. Su gran don de mando sería reconocido en Brienne, casi desde su llegada. Aún así, el joven fue considerado como un intruso. Brienne era una escuela que atraía a niños de las mejores familias de Francia. Nativo de Córcega, a Napoleón se le consideraba como un francés de segunda clase. Esto sería la llama que avivaría su necesidad de triunfar. Aunque sus notas en la escuela no eran excelentes, ya a su corta edad comenzó a mostrar señales de poseer una extraordinaria inteligencia. En 1784, a los 15 años, Napoleón se mudó a París para continuar su educación en una de las academias militares más destacadas de Francia, la prestigiosa École Militaire. Casi desde su llegada, todos comentaban lo ambicioso que era Napoleón. Ya parecía estar preparando la visión de grandeza que quería. Una visión en la que algún día él protagonizaría un gran papel en el mundo. Con un enorme interés, estudió las vidas de grandes hombres como Alejandro el Grande y Aníbal, tratando de descifrar el secreto de qué los hacía tan especiales. Lo otro que estudiaba sin descanso era el poder de las armas de fuego. Se convirtió en un excelente artillero. Casi instintivamente, sabía que utilizando éstas apropiadamente, se podía dominar cualquier situación. Se dedicó tanto y fue tan competente en sus estudios que terminó el programa de dos años en uno, convirtiéndose en oficial a los 16 años y 15 días. Napoleón levantó vuelo hacia la gloria en medio de la agitación de la Revolución Francesa. Eran tiempos en que cualquier hombre podía ser rápidamente promovido. Y el ascenso de Napoleón fue espectacular. Creía en una república francesa y luchó contra los realistas que querían restablecer la monarquía, la cual tenía poco tiempo de haber sido derrocada. Francia no sólo padecía de una guerra civil, sino que también luchaba con otros países europeos que querían ver la monarquía restaurada. Napoleón tuvo su primera experiencia de gloria en 1793 en el puerto francés de Tolón. Planeó un brillante ataque sobre la flotilla promonárquica británica allí anclada. Y aunque suene increíble, sus tropas lograron forzar a los británicos fuera de su fuerte y a su flota fuera del puerto. En combate, él mismo se colocaba al frente de los ataques. Parecía no tener miedo y creía firmemente en la importancia de dar el ejemplo. ¿Cómo podrían dejar de seguirlo si él mismo afrontaba los mayores peligros? Pensaba. Sus logros fueron tan extraordinarios que fue nombrado general de brigada a la edad de 24 años. Francia continuaba en caos. El clima político cambiaba tan rápidamente que no era de extrañarse que él fuese héroe un día y pasase a ser un criminal al día siguiente, cada vez que hubiese un cambio. Napoleón se encontró en medio de esta vorágine. Menos de un año después de Tolón, fue encarcelado por un corto periodo de tiempo por sus enemigos políticos y luego pasó un desolador periodo en París sin ningún comando. Su buena fortuna había caído tan baja que llegó a pensar en el suicidio. En 1795 salió del desmoronamiento moral cuando fue llamado a proteger a la Convención Nacional contra los furiosos monarquistas. Disparando sus cañones en las calles de París, empujó a los realistas hacia el sur y a la vista de algunos, salvó la revolución. Esto era exactamente el logro épico que Napoleón necesitaba para dar inicio a la carrera más legendaria de la historia militar. Como reconocimiento de su éxito, se le fue otorgado el comando de las tropas francesas en Italia. Fue durante este tiempo cuando conoció a una mujer que cambió su vida para siempre, Josefina. La relación amorosa entre Napoleón y Josefina fue una de las más famosas de la historia. Aún así, no puede decirse que fue precisamente un cuento de hadas. Josefina era una bella joven de la alta sociedad parisina. Había perdido a su esposo en la revolución. Era ambiciosa, inteligente y calculadora. Sabía lo que quería y cómo obtenerlo. Napoleón se enamoró de ella casi de inmediato y la persiguió casi con la misma determinación con que salía al campo de batalla. Aunque a ella Napoleón le parecía atractivo, veía la relación de una forma mucho más calculada. Después de un noviazgo de menos de un año, se casaron el 9 de marzo de 1796. Napoleón llegaría a ser un día el hombre más poderoso de la tierra. Pero aún así, nunca podría controlar completamente a Josefina. A tan solo días del casamiento, Bonaparte tuvo que viajar a Italia para tomar el mando de sus tropas. Francia aún se encontraba en guerra con otras potencias europeas que seguían luchando por restaurar la monarquía. Dos de los países más importantes eran Austria y Piemonte. Solo un milagro lo ayudaría a ganar. Su ejército estaba compuesto por un grupo de harapientos, mal pagados, malnutridos, mal atendidos y pobremente equipados hombres. Aún así, se sentía tan seguro que no parecía tomar en cuenta estos factores. Por ende, siguió con su plan. La idea de perder nunca pasó por su cabeza. Napoleón tenía gran confianza en él y su propia habilidad. En Italia, se usó esto y se usó todo el pecho en su arsenal de la gestión de hombre. La gestión de hombre, cajolando, persuadando, siendo extremadamente amable con la gente, siendo muy frasos con la gente, gritarlos, lo que sea que lo que se llevó a llevar al hombre a seguirlo. Y esta magia funcionó. Luego de haber dedicado toda su vida a estudiar la estrategia militar, Napoleón decidió probar sus propias teorías de combate en los campos italianos y, en el proceso, revolucionó el modo de hacer guerra. Sin prisa y sin pausa, el milagro comenzó. Los franceses comenzaron a convertir pérdidas en victorias y victorias en conquistas. Estando él mismo al frente de la mayoría de los ataques, el mito de la invencibilidad de Bonaparte comenzó a esparcirse. En menos de un año logró lo imposible. Casi de la nada venció a cuatro ejércitos, cada uno más grande que el suyo. Aún así, en su vida privada no era el mismo héroe conquistador. Estaba enamorado de su esposa hasta la obsesión y se sentía inquieto al no recibir respuesta a sus cartas. Aún no sabía que, en París, Josefina estaba teniendo numerosas aventuras amorosas. Luego regresó a Francia reconocido como uno de los más grandes héroes del momento. Muchos pensaban que si Napoleón podía hacer milagros en Italia, no tendría ningún problema en hacerlos contra su enemigo mortal, Inglaterra. El lugar que eligió para la batalla contra los ingleses fue a la vez inesperado y exótico, Egipto. Napoleón pensó que conquistando Egipto interrumpiría las relaciones mercantiles británicas con el Medio Oriente e India. Siendo un mercenario de corazón, sabía que no podía haber un campo de batalla más exótico y adecuado que estas antiguas tierras. Un erudito, Napoleón, tenía conocimientos de las fábulas contadas acerca del pasado de este país. Por miles de años había sido una de las más grandes civilizaciones de la tierra. En julio de 1798 desembarcó en Egipto, tomando de inmediato a Alejandría. Luego, en la fabulosa batalla de las pirámides cerca del Cairo, derrotó las fuerzas egipcias. Aunque esto era claramente una expedición militar, para Napoleón también representaba un reto intelectual. Su curiosidad y reverencia por estas tierras era total. También entendió que existían cosas en Egipto que los franceses pudieran aprender. Él tomó un grupo de científicos junto con él. La idea era intentar entender a la ciencia egipcia, intentar entender la historia egipcia. Llegaron y miraron las pirámides. Descubraron la estrella de Rosetta. El entusiasmo causado por estos fabulosos descubrimientos fue opacado cuando le llegaron noticias de Europa. Le informaron que Gran Bretaña, Austria y Rusia habían creado una coalición en contra de Francia. Entonces decidió volver a París. A la vez, se enteró de las infidelidades de Josefina. La noticia fue un golpe tremendo para él. En una carta llena de autocompasión y dolor, le cuenta la tragedia a su hermano Joseph. Su matrimonio ya inestable pasó del dolor a la humillación, cuando la carta fue interceptada por el almirante británico Nelson. Fue publicada en varios periódicos de Londres y Napoleón fue el asme reír de toda Europa. Abatido, volvió a Francia con la determinación de divorciarse de Josefina. Al ver que su matrimonio estaba a punto de ser disuelto, Josefina comenzó a apreciar su importancia. Suplicó para que su marido le diese otra oportunidad. Al principio, él se mostró renuente, pero al pensar que estaría lejos de los hijos de Josefina, a quienes había aprendido a querer como suyos, decidió darle otra oportunidad a la relación. Al mismo tiempo, se vislumbró una gran oportunidad en su vida. Los franceses estaban cansados de sus gobernantes. Después de 10 años de revoluciones y levantamientos civiles, el pueblo necesitaba a alguien con un carácter fuerte, alguien que pudiera calmar los ánimos. Como Napoleón ya había hecho milagros en los campos de batalla, era probable que pudiese hacerlos en el gobierno. El pueblo estaba en busca de un salvador que los liberara de esa confusión en la que vivían. Napoleón era obviamente el personaje ideal. A través de alianzas políticas claves y amenazas de utilizar la fuerza, se apoderó del gobierno después de un golpe de Estado, sin derramamiento de sangre, el 9 de noviembre de 1799. Convirtiéndose así en el primer cónsul de Francia, un puesto que acarreaba poderes casi dictatoriales. Ahora Napoleón comienza a hacer de Francia un nuevo país, un lugar que sería anotado por el resto del mundo. El gobierno sería el ámbito de acción donde se pondrían sus ideas a trabajar. Estaba obsesionado con mantenerse a la altura de este reto y fue realmente exitoso. Introdujo un nuevo código de leyes, abolió la servidumbre, fomentó la tolerancia religiosa e hizo que la educación fuera una prioridad. Parecía tener más energía que cualquier otro hombre. en el palacio de Fontainebleau hizo que movieran su escritorio a sus aposentos para poder levantarse en medio de la noche y trabajar. Hasta cuando tomaba un baño, leía y pensaba. Napoleón inspiraba y exasperaba al mismo tiempo a aquellos que lo rodeaban. La gente adoraba a Napoleón y lo despejaba. Y incluso la gente que lo adoraba a veces lo despejaba. Porque de sus hábitos increíbles de trabajo, su capacidad de ser both cold and friendly al mismo tiempo. No era una personalidad simple, era muy complejo. Para muchos, Napoleón era un héroe. Hasta hombres como Beethoven sentían admiración por él. Francia pronto se convirtió en la envidia del resto del mundo. Las cosas parecían haber mejorado para él, inclusive su matrimonio. Josefina parecía haber nacido para tomar el lugar de la mujer más vista de Francia. Su gusto era impecable y tuvo una gran influencia en la sociedad francesa. La pareja vivía una vida de agitación, pero aún así lograba pasar momentos de tranquilidad en su casa de campo de Malmaison. El único lugar que parecía pertenecer a Napoleón era su estudio. Allí pasaba mucho tiempo pensando en Francia y Europa. Luego salía a París a poner sus ideas en marcha. Pero aunque era jefe de Estado, nunca dejó de ser un soldado. Sus acciones eran extremadamente paradójicas. Hacía el papel de príncipe de la paz, pero al mismo tiempo era el dios de la guerra. Siempre en nombre de la paz, siempre en nombre de la revolución, sus tropas marchaban a dominar Europa. Con sus bayonetas y cañones, esperaba demostrarle a sus vecinos las políticas progresivas que había implantado. Pronto casi toda Europa estaba bajo su control. Napoleón sabía, mejor que nadie, lo tentador que era conseguir la gloria, así que la prometió como premio a toda Francia. Napoleón estaba llevando a la gloria. Él, en realidad, usó este término mucho. El problema con la gloria, especialmente la gloria militar, es que es como si se rodea a un tigre. No puedes salir. Si bien el pueblo francés era vulnerable al ensueño de la gloria, nadie corría mayor riesgo de caer en la tentación que el mismo Napoleón. Quizás fue un genio y un hombre de logros sin precedentes, pero aún así era un hombre. Su apetito insaciable por el poder y la gloria serían su ruina. Napoleón había llegado tan lejos en tan corto tiempo que para 1804 parecía tenerlo todo. Pero eso no era suficiente. El 2 de diciembre de ese año, en la Catedral de Notre Dame, y con miras a consolidar aún más poder, se convirtió en emperador de Francia. Por siglos, toda coronación imperial había sido realizada por el Papa. Pero en su coronación, fue él mismo quien se colocó la corona. Aunque el pueblo de Francia y el Senado habían accedido a este cambio en el Estatuto, para muchos, este acto fue visto como una traición. ¿No había sido acaso el propósito principal de la revolución, el de destronar la monarquía? Y ahora él estaba creando otra. Muchos creyeron que esta coronación produjo un giro radical en los acontecimientos, que Napoleón dejara de ser el héroe del pueblo para hacerse monarca. Era una señal ominosa de lo que vendría. Bonaparte se había sobrepasado, y su ambición sería su perdición. Ahora más que nunca, sus ejércitos recorrían Europa. Securing, under French control, Italy and the Germanys. Napoleón brings those precepts and freedoms of the French Revolution to the people, but at the same time, he brings his garrisons of troops. Su imperio francés llegaría a ser el más poderoso, desde la época de Roma. Para 1809, Napoleón estaba obsesionado con tener un heredero de sangre para su trono. Josefina parecía no poder engendrar más hijos, y el asunto llegó a ser tan importante para él que le pidió el divorcio a Josefina. Creo que hubo desgracia en dos lados, particularmente en su lado, ella no quería este divorcio, ella sabía que no podía dar la cosa honesta que tenía que preguntarle, más que nada más, era un niño. Era un divorcio que ella fue forzada de aceptar, y en muchas maneras, se estaba cortando de su confidante. Esto le causó a Josefina una fuerte impresión. Habían estado juntos por 14 años. Le suplicó que reconsiderara su decisión, pero Napoleón estaba decidido. El 15 de diciembre de 1809, ésta se marchó de su vida para siempre, instalándose en Marmesón. Napoleón contrajo segundas nupcias con la archiduquesa de Austria, María Luisa. En 1811, María Luisa dio a luz un niño, al cual le dio por nombre Napoleón, y a quien se le otorgó el título de rey de Roma. La coronación, su divorcio, y el sometimiento militar de sus vecinos, parecían indicar claramente que su ingenio se estaba transformando en megalomanía. Una de las frutas en Men of Genius es que comenzaron a pensar de themselves como una rata especial de humanos. No tienen que lidar con estos humanos ordinarios que se encuentran en el camino de hacer cosas, que se encuentran aquí y ahí, que no están tan contentos, que no tienen que tener un espíritu de la mente. Así que Napoleón es ahora diminuyendo todo el mundo alrededor de él. Y en ese proceso, tienes este super-ego. Es el ego de un genio. En los palabras de la gran Lourde Acta, y en muchos décadas después, poder corrupta, y absoluto poder corrupta. Absolutamente. Parecía que nada podría detener a Napoleón. Ejércitos extranjeros se encontraban bajo su yugo. Sus seres queridos eran intercambiados cuando estos ya no le servían. Podía superar intelectual y físicamente a quien se le interpusiese. La única persona que podía destruir a Napoleón era Napoleón. Su ruina comenzó cuando cometió un error, que luego se conoció como el sistema continental, que involucraba las rivalidades y viejas querellas entre Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña era la única nación que continuamente lo había podido desafiar. Aunque Napoleón tenía el control sobre una gran proporción de las tierras de Europa, los británicos controlaban los mares. Utilizando los ejércitos de su enorme imperio, los británicos lo retaban a cada paso. Como estrategia para paralizar su economía, Napoleón introdujo el sistema continental. Este consistía en prohibir barcos británicos de anclar en cualquier puerto que estuviese bajo el control francés, así como a naciones neutrales de importar mercancía británica. Estaba tan acostumbrado a tener la razón que no se dio cuenta de la magnitud de este error garrafal. Había paralizado, no solo la economía de Gran Bretaña, sino también la de sus países vecinos. Pronto, estrategias para burlar el bloqueo y el contrabando formaron parte de la vida cotidiana de Europa. Todos trataban de darle la vuelta a la proclamación de Napoleón. Grandes fortunas se ganaban y perdían a diario en este arriesgado juego. Con tanto dinero en juego, los aliados pronto se convirtieron en enemigos y comenzó la guerra. España y Portugal se unieron a Gran Bretaña en un esfuerzo por desafiarlo. Por más de una década, Napoleón siempre había tomado las decisiones correctas, pero ahora cometería una serie de errores que lo llevarían a su destrucción. Él va a desplazarse, va a caer a través de esa especie de nacionalismo que se levantará en España y en otro lugar y venir a destruir su imperio. Gran Bretaña puso al brillante Arthur Wesley, futuro duque de Wellington, al mando de las tropas que lucharían contra Francia en la península ibérica. Napoleón estaba tan preocupado por su imperio en París que no fue a luchar contra Wellington en España. En su lugar envió a sus mariscales. Este sería otro gran error. El sabio Wellington sacó el mayor provecho de esta situación, derrotando las tropas francesas en todas las batallas. Napoleón aumentó sus desgracias cuando decidió invadir a Rusia en 1812. Fue aquí donde realmente su suerte lo abandonó. Los rusos siguieron el ejemplo de Napoleón y decidieron hacer caso omiso a las reglas de guerra. Esperaron que el ejército francés entrara tierra adentro y que el brutal invierno ruso los atrapara. Napoleón trató de dar marcha atrás pero fue envuelto por vientos helados, nieve, hambre y merodeantes guerreros cosacos. De los 600.000 hombres que había traído, 500.000 murieron en el frío, huyeron o fueron capturados. De vuelta a Europa, se encontró con más desastres. En la batalla de Leipzig, en octubre de 1813, sus enemigos despedazaron su ya débil ejército y lo hicieron huir a París. Napoleón nunca había sentido el fracaso en esta magnitud, pero ahora era su compañero inseparable. Cuando las tropas aliadas comenzaron a reunirse en París, éste huyó hacia el palacio de Fontainebleau y allí trató de pensar en una forma digna de un guerrero de huir de la derrota. Lo único que le quedaba ahora era abdicar la corona y ponerse en manos de sus enemigos. El 11 de abril de 1814, renunció como jefe de Estado francés y fue reemplazado de inmediato por el rey Luis XVIII. Para este momento, la revolución francesa había dado una vuelta completa, teniendo a un rey Borbón de nuevo en el poder. Aquí en el palacio de Fontainebleau, Napoleón con lágrimas en los ojos, se despidió de sus tropas y luego salió al exilio a la remota isla de Elba, en el mar Mediterráneo. Pero aún tenía ganas de pelear. Algunas leyendas cuentan que Napoleón prometió que volvería cuando las violetas florecieran. Pero una vez que llegó a Elba, toda su valentía desapareció. Esta era una diminuta isla localizada frente a la costa de Italia, con sólo 29 kilómetros de largo y 19 de ancho. Era rocosa e infestada de moscas y pobreza. Si sus enemigos europeos lograban su cometido, Napoleón estaría encerrado en esta isla por siempre. Las condiciones de su exilio le permitían tener un mil hombres bajo su mando y mantener control sobre la economía de la isla. Pero esta autonomía no era más que una formalidad, ya que estaba constantemente bajo la supervisión de un comisionado británico. Pocos hombres habían caído tan bajo en tan poco tiempo. Pero existía un rayo de esperanza para Napoleón. El reino de Luis XVIII era un fracaso. Los franceses ya se habían acostumbrado a las reformas de la revolución que Napoleón había puesto en marcha. Bajo el mando del nuevo rey, muchas de estas reformas habían sido revocadas. El tiempo parecía retroceder hacia los tiempos de la pre-revolución. Se revivieron viejos odios, se conspiró y se organizó una resistencia. Napoleón sintió que si lograba llegar a París, podría utilizar la situación para su beneficio. Menos de un año después de su exilio, Napoleón vio una oportunidad para escapar de la isla, cuando el comisionado británico salió brevemente para Italia. Con sus un mil hombres, Napoleón comandó siete barcos y comenzó a navegar hacia Francia. Como había predicho anteriormente, las violetas estaban floreciendo en Francia. En muchas formas, este viaje era como revivir el pasado. De nuevo sería un soldado de fortuna. Aún tenía sus dudas de que lo volviesen a aceptar en Francia y de su habilidad para confrontar a Luis. Tocó tierra francesa el primero de marzo de 1815 e inmediatamente comenzó a marchar hacia París. Escogió como ruta el paso de los Alpes. Esto lo ayudaría a mantener un mejor control sobre Provenza, que parecía ser promonarquista. Lo que pasó en ese viaje es casi indescriptible. Si su suerte lo había traicionado en Rusia, parecía que ahora había vuelto para bendecirlo en esta nueva empresa. Hasta en sus días de más egolatría, no habría podido predecir lo que ahora le iba a suceder. Era primavera cuando Napoleón marchó por los Alpes. Por todas partes, gente jubilosa salía a recibirlo. Hombres de todas partes comenzaron a alistarse para viajar con él. En París, Luis no podía creer que Bonaparte hubiese regresado. Primero pensó que Napoleón había enloquecido y aún así envió sus tropas para detenerlo. Pero Napoleón recobraba fuerza. Mientras más alto subía por las montañas, más crecía su ejército. En lo más profundo de los Alpes, en el techo de Europa, confrontó las primeras tropas que Luis XVIII le había enviado. Allí tuvo lugar un enfrentamiento digno de una obra de Shakespeare, el papel más importante de su vida. Desarmado, caminó hacia los ejércitos del rey y les habló. Continuó su marcha hacia París y todo ejército que el rey enviaba caía bajo el encanto de Napoleón. Luis XVIII lo dio todo por terminado y huyó del país durante la noche. El 20 de marzo, Napoleón llegó a París, una vez más a la cabeza de Francia. Grupos de personas jubilosas lo recibieron. Para algunos era como si hubiese retornado de los muertos. Un milagro había sucedido. Había tomado posesión del país sin que se hubiese esparcido ni una sola gota de sangre francesa. Inmediatamente hizo promesas de paz a sus vecinos europeos, pero estos no le creyeron. Se unieron para enviar una tropa de un millón de hombres que terminaría de una vez por todas con Napoleón. Napoleón sabía que su única salida era la de reunir un ejército mayor que el de ellos y lograr la victoria antes que los aliados se pudiesen organizar. La suerte aún lo acompañaba. En menos de tres meses logró reunir su ejército mientras los aliados aún no habían terminado de hacerlo. Desde su regreso del exilio, había dedicado todo su tiempo pensando en el día en que Francia lucharía contra el resto del mundo. Una de las pocas cosas que hizo a nivel personal fue regresar a Marmesón. Durante su exilio en Elba, Josefina había muerto de difteria. Napoleón caminó por los jardines y pasillos hasta llegar al dormitorio de Josefina, donde se sentó en su cama a recordar. Luego salió a la batalla. Los espías de Napoleón le informaron que en Bélgica los ejércitos de ese país, unidos a los de Gran Bretaña y Prusia, se reunían para invadir a Francia. Esta era la gran oportunidad que estaba esperando. Si lograba derrotar a estas grandes potencias, otros países europeos pensarían mejor la idea de invadir a Francia. Pero debía pensar en una buena estrategia de inmediato antes de que los ejércitos invasores se hicieran más fuertes. Como un rayo, sus ejércitos marcharon secretamente y en la oscuridad a Bélgica. Las tropas británicas en Bélgica estaban compuestas de 100.000 hombres y las prusianas de 110.000. Combinadas, podían fácilmente derrotar al ejército de Napoleón de 125.000 hombres. Pero en ese momento, los ejércitos aliados se encontraban separados por decenas de kilómetros. Napoleón estaba confiado en que si atacaba primero un ejército y luego el otro, sería más fácil derrotarlos. El 16 de junio, sus tropas atacaron y dejaron a los prusianos con muchas bajas. Al día siguiente, salió a pelear a los británicos, quienes estaban bajo el comando del brillante duque de Wellington. Wellington, por cautela, no quería luchar contra los franceses sin la ayuda de los prusianos y por lo tanto comenzó la retirada. Napoleón y su ejército comenzó a seguirlos. Quizás si el ejército francés hubiese alcanzado a los británicos el 17, hubiesen podido vencerlos. Pero la suerte estaba del lado de Wellington en esta oportunidad y los cielos se abrieron para derramar uno de los más famosos diluvios en la historia de la guerra. La lluvia de inmediato hizo intransitable toda ruta a causa del barro, atrasando la batalla para el 18. Y mejor aún, le dio la oportunidad a Wellington de buscar un lugar donde se sintiese mejor para la batalla. El campo de batalla que tenía en mente quedaba cerca de un pueblo llamado Waterloo. En la mañana del 18, Napoleón cabalgó con confianza hacia el campo de batalla. Para él y para sus tropas, era el comandante más grande desde Alejandro el Grande y hasta quizás más grande aún. Le comentó a sus oficiales que esta batalla no iba a ser más que una salida campestre. La sensación de invencibilidad y confianza que Napoleón sentía se basaba en el hecho de que él estaba convencido de que había derrotado a las tropas prusianas y que los británicos serían el único enemigo del día. Lo que no sabía era que los prusianos se habían reagrupado a sólo 16 kilómetros de allí y que se dirigían hacia el campo de batalla. Una vez que comenzó la confrontación, se dio cuenta de cuán mal había juzgado a Wellington y a los británicos. Wellington nunca había perdido una batalla y aquí en Waterloo, Napoleón finalmente conoció a un genio de la milicia que estaba a su misma altura. Este duque había estudiado por años todas las estrategias utilizadas por Napoleón y como un maestro de ajedrez, Wellington sabía con certeza cada movimiento que Napoleón iba a jugar. Sabía que los franceses querían dividir sus tropas para lograr el triunfo. Él no se iba a dividir. Le quedaba poco tiempo a Napoleón. Sabía que si los prusianos se unían a los británicos, no iba a haber forma de que él pudiese derrotar a los dos ejércitos combinados. Para poder derrotar a los británicos más rápidamente, envió a su guardia imperial, lo cual nunca había sido vencida. Esta era su última oportunidad. A las siete de la noche, él mismo condujo a los guardias a su última batalla. Entonces Napoleón los dejó bajo el comandante de campo y estos marcharon hacia los británicos. El futuro de Francia estaba en juego y también la suerte de Europa por los próximos 100 años. Wellington había escondido parte de su ejército detrás de una pequeña colina. Tomó su puesto al lado de ellos. La poderosa guardia imperial francesa marchó directamente hacia ellos. Tan pronto como la guardia francesa estaba a una distancia prudencial, Wellington dio la orden de levantarse y disparar. La guardia comenzó la retirada. Esto creó pánico en las tropas francesas. La moral comenzó a decaer y todo el ejército comenzó a desintegrarse. A esto le siguió un ataque de la infantería británica. El toque mágico de Napoleón finalmente había desaparecido. Superados en maniobras, armas y tácticas, los franceses rompieron filas y corrieron. Al mismo tiempo, el ejército prusiano arribó cubriendo el campo. Napoleón se dio cuenta que había perdido. Bajo la protección de sus guardias, salió del campo de batalla y se retiró camino a París. El 22 de junio de 1815, Napoleón volvió a abdicar la corona. Fue desterrado y enviado a la pequeña isla de Santa Helena, en el sur del océano Atlántico. Aquí pasó seis solitarios y terribles años hasta el día de su muerte, el 5 de mayo de 1821. De acuerdo con su testamento, en 1840, su cuerpo fue transportado de Santa Helena a París. Llegó como el más grande héroe de Francia. Sus restos ahora yacen en un entorno espectacular en la iglesia del Domo, en el Hostal de los Inválidos. Aún sigue siendo una de las figuras más polémicas de la historia. durante su vida se convirtió en leyenda. Después de su muerte, se convirtió en mito. Fue una de las figuras más grandes de la historia. El nombre y las hazañas de Napoleón aún resuenan en nuestros días. Si alguien obtiene su merecido, se le llama un Waterloo. Si alguien bajito tiene algún resentimiento, se le dice que tiene un complejo napoleónico. Las leyes civiles en Francia y de Luisiana en los Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo aún le deben mucho al código napoleónico. Y quizás lo más significativo cuando hablamos de esos años en que Napoleón pasó arrasando por Europa, lo llamamos la era de Napoleón. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!